Bueno, vamos a... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Rodrigo Sánchez va a pilar y a definir para Betis contra el Sporting Gijón. Betis ganó 2 a 0. Bueno, el enganche es bueno y la definición también. Bien, estamos viendo en actualidad los goles. Ah, por detrás de la pierna. Bien, bien. Volvemos al partido que dejó un montón de disparadores. La expulsión de Messi. Gol rápido. Gran gol. Iñaki Williams. ¡Pos! Impresionante. Para ganarlo, ¿eh? Golazo. Extraordinario gol del Bilbao. Dicen que es el jugador más rápido del fútbol español. Iñaki Williams. Que le clavó la pelota en el segundo palo. Ahí está. En sus comienzos extremos. Después lo fueron centralizando en su posición. Y ahora, ángulo ahí adentro. Bueno. ¿Ves con el último? Vamos con el último. Umar Zadik. ¡Taco! Goliada frente al Alavés de la Almería. Y esta definición. Goles. Goles en Planeta Gol y en la actualidad. Para verlo de nuevo. ¡Taco! Ahí está. Y llegó. Parece que no llegaba. Piernas largas. Mirá cómo decir. ¿Vos querés una pausa?